Buenos días mi gente maravillosa, hoy es jueves y les traigo un tema de esos que puedes escribir cualquier día del año, así que si hoy están conectados a eso, disfrútenlo y si hoy no están conectados con eso, acuérdense de este programa, más adelante lo van a buscar a YouTube para que les vuelva a meter esa motivación que uno siempre necesita. Porque resulta que hay cosas que uno siempre las sabe, desde que es chiquito tiene conciencia de eso, pero después cuando lee los estudios científicos y lee todas las investigaciones que han hecho, uno se embalentona para seguir creyéndolo con todavía más fuerza y aplicándolo a la vida. Voy a hablar de la felicidad, pero la felicidad desde investigaciones muy importantes que han hecho, cosa que nos hace también darnos cuenta cuánto es de verdad fundamental atraer este estado, tratar de conservarlo el más tiempo posible, tratar de internamente mantener este bienestar, este estado de contentura, de estar encontrando lo bueno a las cosas, de estar siempre teniendo pensamientos positivos, de no usar palabras de esas que destrozan vidas, etcétera, etcétera, para que uno realmente esté bien. Porque cada vez está más comprobado que la felicidad tiene que ver con nuestra salud, parte de nuestro bienestar, parte de nuestra armonía en todo el cuerpo está en que yo estoy bien, yo estoy contento, yo soy capaz de conectar con el exterior de una manera sana y positiva. Así que voy a hablar desde un poquito de investigaciones que estuve encontrando con respecto a este tema que a mí me apasiona profundamente. Yo solo quiero recordarles que Richard Gere cuenta, ¿no?, en todo este movimiento budista en el que él anda, que cuando él se cruza con otra persona, piensa siempre, te deseo felicidad. Así que voy a empezar contándoles acerca de un estudio que empezó en 1938 en la Universidad de Harvard, en Boston, con un psiquiatra que se llama George Bailant. Y este señor cogió 700 muchachos, en esa época Harvard, tristemente, solo era para hombres, cogió a estos 700 muchachos jóvenes, pero también se fue a buscar a otro tipo de público, a otro target en barrios de otro corte para tener una muestra representativa muy grande. Son 700. Y a lo largo de todo este tiempo le han hecho a estas personas, a lo largo de toda su vida, de todo su desarrollo, preguntas con respecto a su bienestar. Y de ahí se han ido sacando una serie de conclusiones que realmente son importantísimas para nosotros. Muchas de esas personas han muerto y muchas de esas personas han procreado. Así que hoy en día el estudio sigue y son más de mil personas, hay descendientes de estas otras, y obviamente ya también hay nietos y nietos que están participando del experimento. Y de este estudio se sacan unas conclusiones absolutamente maravillosas porque, además de todo, tiene una larga duración en el tiempo. Imagínense que este estudio ya va por cuatro directores de investigación. El cuarto director se llama Robert Wallinger, Wallinger con W, y resulta que este señor, además de todo, es Cesen. Hay un video muy bonito donde él da en YouTube una serie de pautas con respecto al tema de la felicidad. Miren qué pilera el señor. El video se hizo viral rapidísimo. Este video el mundo entero lo comenzó a ver. Tiene una cantidad de millones de reproducciones. Entonces, ¿qué hizo este señor? Se retiró tres semanas adentro de él mismo, se puso en soledad, callado, para que ni el éxito lo disparara, ni los circuitos del poder, ni la ambición, ni quien sabe qué, lo desentrara. Así que él mismo, con su ejemplo vital, nos está dando una pauta de cómo mantener siempre esos estados de bienestar adentro. Estoy contento, pero no estoy desbordado. Así que, este señor, como digo, es el cuarto director de este proyecto tan bonito, y hay una serie de conclusiones muy, muy interesantes. A mí, como el tema de la felicidad me apasiona increíblemente, entonces, pues, yo me puse a hacer esta mañana cosas que me hacen muy feliz, como, por ejemplo, pintar en acuarela, me fascina, y escribir con pluma. Así que, hoy es un día también gráficamente muy especial porque refleja lo que para mí es felicidad, cosas que me dan felicidad, prácticas. Así que, primero que todo, conclusiones de este estudio. No abusar del alcohol. O sea, está visto en el bienestar, en la longevidad, en este equilibrio emocional de estas personas que participaron en este experimento, que el abuso de alcohol no es para nada sano. ¿Por qué? Porque existe una correlación directa entre este abuso de alcohol, entre esta sustancia, con la depresión y con los problemas emocionales. Esto no es misterio, pero aquí está corroborado. Así que, consumir sustancias que afectan al sistema nervioso, que tienen que ver con este sistema nervioso, que no lo alborota, no ayuda a que la persona realmente pueda tener un proceso interno, progresivo de bienestar. Por supuesto, no a la droga. Es decir, también está visto que consumir drogas de diferente tipo no le hace para nada bien al organismo. Recordemos que las drogas son esas sustancias que pueden ser o naturales o artificiales que alteran desde el exterior el rendimiento físico, la conducta y el estado anímico. Así que, no es misterio para nadie hoy en día que eso que uno va a buscar afuera, si uno logra producirlo adentro, está haciendo un gran descubrimiento y le está haciendo un gran regalo al cuerpo. Cuando la doctora María Elena López y yo trabajábamos en Colombia para la revista DIN y escribíamos nuestros artículos para niños y adolescentes, ya en ese entonces, cuando todavía no se hablaba tanto de estas dopaminas, de estas endorfinas, de estas serotoninas, todas estas sustancias que van ligadas a la felicidad y al bienestar, nosotros ya le escribíamos a los niños, aprende a hacer actividades, aprende a estar en contacto contigo de manera tal que tú no dependas, que tu bienestar no dependa del exterior. Porque cuando uno empieza a depender del exterior, eso comienza a volverse adicción. Así que, libérate, sé libre desde tus primeros años, aprende a pintar, a hacer algún deporte que te encante, a tener una serie de destrezas que realmente te van a hacer tan feliz, te van a hacer estar tan bien, sin necesidad de acudir a sustancias externas. Así que, esto está probado en todos estos estudios, poquito alcohol y cero droga. Tienen que ver mucho con la felicidad. ¿Cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, con el tema de las drogas, que empiezo a tener una dependencia? Porque la dependencia hay que irla observando desde el autoconocimiento. ¿Cómo me vuelvo yo dependiente? Pues cuando se me empiezan a modificar funciones psíquicas. Cuando eso que yo estoy consumiendo desde afuera, por ejemplo, estas bebidas energizantes que tienen unas dosis altísimas y peligrosísimas de cafeína, que me dan euforia, por ejemplo, pues empiezan a modificarme de manera artificial mi equilibrio interno. Segundo, quiero seguir repitiendo. Necesito seguir con esta dinámica. Mi cuerpo ya me lo empieza a pedir químicamente. Se vuelve una necesidad. Y tercero, tengo malestar cuando no consumo eso. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre es este tema de la autoprotección, del autocuidado, en intentar tener una vida libre, libre de dependencias del exterior. Y aquí entra también shopping y entran otras cositas más. Así que, bueno, este tema de consumir poco alcohol y cero droga me lleva también a otro tema muy interesante que tiene que ver con el dinero. Pero resulta que en estos estudios está comprobado que tener más dinero del necesario, pues tampoco me lleva a la felicidad. Si yo logro cubrir mi vida, estar bien, vivir en armonía, no tener que pasar trabajo, tener cubiertas todas mis necesidades, realmente ese es un buen equilibrio. Pero cuando ya la cosa se vuelve a altos niveles de ambición, volvemos al tema de la adicción. Cuando yo empiezo a volverme adicto, a tener que seguir amasando este dinero porque cada vez quiero más, cada vez creo que necesito más, ahí ya la cosa también empieza a impactar sobre mis niveles de felicidad. Este psiquiatra que les decía, Bailant, dice una frase muy linda y es, oiga, la felicidad no está en hacer muchísima plata, la felicidad está en estar contento, estar satisfecho con eso que haces. Ahí sí que está la felicidad, ¿no? Es coger un camino que realmente te satisfaga, un camino que te haga infinitamente dichoso. Y el dinero después llega. ¿Por qué? Porque pues es que la felicidad atrae todas las otras cosas buenas, pero nunca como un fin. ¿Qué pasa interesante también en estos estudios que estuve viendo? Hay otro de la Universidad de Carolina del Norte que dice, las personas sí cambian cuando se atraviesa en el medio el dinero. Hicieron una serie de experimentos con personas. Cuando no había dinero de por medio, por ejemplo, en ciertas respuestas, en ciertas cosas que tenían que dar, eran completamente honestos. Cuando había dinero de por medio, eran capaces de modificar los resultados para que agradaran y les entregaran ese dinero. Lo que quiere decir que cuando está metido en la mitad este billetico verde, este billetico rojo, este billetico del color que sea, sí que va cambiando a la intención de la persona. Digamos que este estudio termina diciendo que el dinero en estos términos te vuelve más listo, te puede volver a veces más pícaro, te puede volver más astuto, te puede volver más despierto, ¿no? Y esto justifica también porque la política y porque en ciertos círculos donde está esto girando, a veces las personas son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hace que también nos cambie nuestra escala de valores, nuestra escala de prioridades. Entonces, muchas veces, esto no es una regla, ni estamos diciendo que toda la gente que tiene plata, pues, hace esto, pero sí hay una tendencia en cambiar el comportamiento de la persona porque ya está tan apegada al tema que no es capaz de soltarlo. Lo que quiere decir que está adicta y no es libre, está dependiendo. Le ha generado una gran dependencia a su vida que orbita en torno a este tema. Así que, ser muy apegado al dinero termina haciendo que hipotequemos nuestra vida, hipotequemos muchas veces ciertos afectos, vendamos cosas que no queríamos negociar y terminamos negociándolas, por ejemplo, ciertos valores. A veces tendemos a subvalorar a otras personas, a veces se nos crece un poco el sentimiento de superioridad y consideramos que los que no tienen lo que nosotros tenemos, pues, son perdedores o poca cosa. Y, a veces, por ejemplo, desarrollamos el sentimiento de insaciabilidad. Jamás vamos a llegar a sentirnos completos porque siempre estamos sintiendo que nos falta algo. Nos lleva a una siguiente conclusión muy interesante que dicen estos estudios de Harvard, que es la generosidad es muy importante para la felicidad. va de la mano, pues, resulta que Michael Norton, también de Harvard, hace entre sus estudios un tema que tiene que ver con el dar y con el recibir. Y, pues, resulta que parece que hay mucha más satisfacción dando que recibiendo. La persona que da realmente se siente feliz, dichosa de la vida, se siente importante, siente que está haciendo algo por los demás, y, pues, esto, evidentemente, es bello. Hay una relación muy estrecha a nivel neuronal entre la generosidad y la felicidad. Por eso es que hace tanto bien hacer voluntariado y por eso es que nos gusta tanto hacer felices a los demás. Atención a una cosa que hay que tocar acá y es que siempre sin expectativas, si yo estoy esperando que el otro me retribuya, si yo estoy esperando que a través de lo que yo estoy dando, o la otra persona me tenga que devolver de la manera que yo creo, pues, evidentemente, ya ahí el juego va cambiando y no llego a los niveles de felicidad que quisiera, sino a niveles de desilusión, porque tengo expectativas sobre el prójimo. Siguiente punto muy interesante. Muchísimos, pero, pues, realmente vamos a tocar los que tengan que ver directamente, ¿no? Miren qué interesante esto. Poder elegir nos hace felices. Está muy bien. Nos libera. Pero tampoco poder elegir tanto. Barry Schwartz es otro psicólogo que ha hecho estudios sobre la felicidad y el hombre dice una cosa muy interesante. No somos más felices porque podamos elegir entre una cantidad infinita de algo. Es clave que yo no quede atorado, que yo no quede bloqueado, porque muchas veces, por ejemplo, pasan las apps de relaciones, ¿no? Quiero conocer a alguien y después me aparece un panorama infinito de personas para elegir, a las cuales al final ni termino eligiendo ninguna o termino eligiendo las todas. Cuando yo tengo una cantidad infinita de cosas para elegir, me cuesta muchísimo trabajo porque el cerebro se bloquea. Resulta que pasan temas internos que yo no soy consciente, como, por ejemplo, me agoto, quedo completamente cansada de tener que escoger entre tanta variedad y, por último, puedo dañar capacidades cognitivas que están en otras áreas de mi cerebro. Esto quiere decir que me da estrés. O sea, termino súper agobiado, termino súper estresado porque, ay, Dios mío, yo no sé qué voy a escoger entre tantas cosas. Interesante lo que nos dice el neurocientífico Moran Cherf. Él dice, vea, no se enreden. Por ejemplo, cuando les entreguen un menú en el restaurante y tengan mil platos para escoger, no gasten energía. Miren los tres primeros y escojan el segundo. Escojan de esos tres algo y cierren el menú. Esto tiene que ver con la energía que uno tiene que aprender a economizar. ¿Dónde invierte su energía? Yo les recuerdo a Jobs, nuestro querido fundador de Apple, ¿no?, el cual decía que él no perdía tiempo con la ropa. Él tenía un armario reducido de ropa parecida y el tipo agarraba la misma chaqueta negra que nunca era la misma, pues no olía feo, ¿no? Pero no le gastaba energía a temas porque esa energía la iba a necesitar en otras cosas más importantes. Entonces, bueno, esto también nos hace ver a qué tipo de elecciones yo tengo que meterle el alma y dónde no tengo que perder tiempo. Tiene que ver con la felicidad. Otro tip importantísimo. Calidad por encima de la cantidad. El psicólogo Daniel Kahneman dice que el ser humano está hecho de dos dimensiones, que es, primero que todo, está compuesto del ser que experimenta y del ser que recuerda. El ser que experimenta es el que está en este momento, en el momento presente. Él está viviendo, está lleno de curiosidad, está probando, está aprendiendo, está echando para adelante. Y el otro ser es el que me lleva a mi pasado, el que me da una retrospectiva, el que me hace viajar a lo que ya viví y de ahí traer lo positivo. Así que, ¿qué pasa con esto? Que tengo que ser consciente que este segundo ser que estoy diciendo, el de los recuerdos, es el que me va a acercar cierta información que se va a mezclar. Así que, en estos temas, por ejemplo, de las vacaciones, ¡ay! Mejor un mes de vacaciones, es, ¡uy, no! Tres días de puente, es que eso no vale la pena. No es cierto, porque el cerebro, igual, se queda con algo global, se queda con la sensación. Así que, es más importante, en esos tres días de puente, vivir un momento maravilloso, inolvidable, tocar el cielo con las manos, quedarse con un atardecer divino, a tener un mes donde no me pasó nada especial, yo no me esmeré en vivir apasionadamente lo que me estaba pasando y por lo cual, con el tiempo, se me va a diluir el recuerdo y me va a quedar como, ah, sí, ese mes que yo estuve en Tailandia, pero no me acuerdo particularmente de nada que me haya nutrido mi espíritu, así que siempre es mejor un gran momento maravilloso a 25 momentos que no significaron nada. Calidad, siempre por encima de cantidad, y esto tiene que ver con el tiempo que le dedicamos también a nuestros seres amados. Otro punto importantísimo para la felicidad, la felicidad es multifacética, tiene muchas fases, tiene muchas caras, tiene muchos lados, yo no puedo estar en estado de felicidad en todas las áreas de mi vida al mismo tiempo, a veces voy a estar más en una, a veces en otra, a veces en varias, a veces pasa una crisis, pero siempre hay un viaje de una a la otra, por ejemplo, hay veces que yo puedo vivir una felicidad a corto plazo y otras veces no doy cuenta que vale la pena no ser tan feliz en este momento porque a largo plazo sí quiero serlo, esto pasa muchas veces en el tema de pareja, si por ejemplo a mí no me hace muy feliz dar justificaciones, pero mi pareja me está preguntando por algo y yo tengo que contestarle algo porque necesito que la relación se mantenga siempre en serenidad, se mantenga con la comunicación abierta, generosa, etcétera, etcétera, yo estoy pensando en una felicidad a largo plazo porque resulta que a mí sí me interesa estar con esta persona el resto de mi vida o los años que vengan por delante los cuales estemos bien, así que la felicidad va a través de todas estas dimensiones, una cosa hermosísima, hermosísima y es, yo no puedo vivir contento todo el tiempo, me reviento, ¿no? El dolor también hace parte de la vida y parte del aceptar la felicidad y de saber reconocer esos momentos donde uno es muy feliz es también aceptar el dolor, aceptar que hay momentos donde uno sabe que está viviendo algo duro, ¿no? que le está dando un aprendizaje en sus estructuras más profundas, que lo está haciendo más fuerte, que lo está haciendo más bonito como digo yo, pero que más adelante voy a traer de ahí una serie de vivencias que van a ser muy buenas, así que yo tengo que aceptar en mi vida que van a haber estos momentos dolorosos, ¿por qué? Porque estos también son los que le van a dar más valor a los momentos felices, es un mundo dual, es un mundo siempre de polos y a veces para que haya uno es necesaria la existencia del otro, no puedo negarla, no puedo decir que no está y no puedo erradicarla completamente de mi vida, no nos pertenece a esta dimensión humana. Otro punto bellísimo es el de perdonar, es clave en la felicidad y perdonar no quiere decir que voy a condonar a la otra persona de algo que hizo, no mentira, ya no lo hizo, no, 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 él es un santo, él es una persona fantástica, no, a la otra persona le corresponde el trabajo que tiene que hacer con respecto a sus actos, sus palabras y sus consecuencias, pero lo que a mí me corresponde sí está en este famoso perdón y soltar, porque realmente cuando yo no perdono, el veneno me lo estoy chupando yo, el veneno me lo estoy comiendo yo, la rabia, el rencor, no van hacia la otra persona, van siempre hacia mi interior, así que si lo vemos también desde este punto, no hay mejor negocio para la salud, para el bienestar, que soltar eso, dejarlo ir y seguir con la vida de la manera más serena, de la manera más tranquila, si tengo que tomar distancia, tomar distancia sin ningún tipo de culpabilidad y de verdad rodearse siempre de personas que a uno le aporten bienestar, esto también sale en los estudios de Harvard. Termino mi gente bella con el punto más maravilloso que estos doctores increíbles desde 1938 estaban investigando en Boston y es la gran conclusión, les recomiendo ir al video que les estaba diciendo hace un rato, hay que crear vínculos profundos, no superficiales, hay que aprender a generar con las personas que amamos siempre calidad en nuestras relaciones, hay que aprender de verdad a conectar, a tocarse el alma, intentar hasta donde sea posible con los miembros de la familia porque siempre está este argumento que la familia no es la gente que uno eligió sino la que la vida le dio, pues aprender a tomarnos como un regalo tal cual son y con estos familiares aprender a tener esta aceptación, este amor infinito y esta compasión, muchas veces a uno le falta un poco de compasión de realmente sentir que el otro, el prójimo es tan humano como yo, el prójimo también tiene sus problemas y realmente nos estamos encontrando cada uno con el bagaje que trae detrás, así que a tener relaciones lo más profundas, lo más pacíficas, lo mejor posible y con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo, es súper importante por ejemplo tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo, nadie está diciendo que hay que intimar y hay que contarse buenas cosas de la vida privada de uno, pero sí tener una buena relación, saludarse, ser amable, ser gentil, ser empático, ser solidario, porque realmente todo esto reduce los niveles de estrés y si logramos reducir los niveles de estrés, logramos aumentar nuestros niveles de bienestar y por lo tanto generar más momentos felices o contentura de alegría, de bienestar, como queramos llamarlos, pero sobre todo estar bien. Así que importante, cierro hoy diciendo que hay que meterle a las relaciones de calidad, las relaciones de calidad quiere decir también que tengo que mejorar mis diálogos, tengo que ver a través de qué estoy conectando con la otra persona, si mis diálogos son de drama, si mis diálogos son de estar hablando mal de los demás, o si mis diálogos son de estar contando una cantidad de penas y tragedias y desgracias, o si soy capaz de juntarme con la otra persona y co-crear, construir, soñar, poder mutuamente alimentarnos el alma, que cuando yo termine esa conversación y después salga y camine, diga, wow, qué buen encuentro, me siento de verdad llena y fui capaz de darle a la otra persona también lo mejor de mí, esto es la famosa palabra que se usa tanto que es que me aporten, que me aporten no tiene que ver con el interés, ay no, pues qué buen contacto que hice, también es válido evidentemente en muchas ocasiones, en networking, ay qué rico este contacto, ay ojalá esta persona me presentara esta otra, claro que todo eso es válido en este mundo mundano, pero por encima de todo eso que sean de verdad relaciones donde conectemos, donde yo sea capaz de ver tu luz y tú seas capaz de apreciar la mía y en ese encuentro los dos nos hagamos mejores personas, de esto habla básicamente este estudio de Harvard con respecto a la felicidad, relaciones de calidad, dar atención al prójimo, si yo me estoy encontrando contigo, tengo que estar contigo, no puedo estar al mismo tiempo con el WhatsApp, no puedo estar al mismo tiempo con la cabeza en otro lado, no puedo estar pendiente de 80 cosas, si te voy a dar media hora para tomarnos un café, esa media hora es tuya, tú y yo en este momento, en esta burbuja de amor nos estamos encontrando, qué maravilla, bueno mi gente bella, por ahora llego hasta ahí, internet está lleno de una cantidad de artículos, son maravillosos, yo me leí uno hermosísimo de Mente, no me acuerdo ahora cómo se llama esta web maravillosa que se llama creo que Mente Sana, hay una cantidad fantástica que nos inspiran y que siempre dan tips para que uno tenga una vida de calidad, soy Daniela Violi, los invito a que me visiten en mi canal de YouTube y a que me escriban cositas, me encanta que me cuenten cositas.